Hola chicos y chicas de youtube, soy Martín, y hoy vamos a hacer un nuevo video de Minecraft y vamos a enseñar un server que se llama Minecraft Dreezer, como lo quieras llamar, Dreezer, y hoy vamos a ver todas las modalidades del juego, también hay survival, hay survival, skyblock, skyblock también, pvp, asi para matarse Red One, Dreezer War, que este nunca lo jugué, capa de la bestia, capa de la bestia, punto, jugos del hambre también hay, y esto lo vi no importa, primero les voy a empezar a enseñar lo de su modal, y acá estamos en survival, este es el lobby, y ustedes pueden ir a, o sea, pueden ir a survival ahí, hacer su casita, protegerla, eso si, hay muchos que te roben, te pueden grefiar y todo, bueno, ahora pongo el lobby, y nos vamos al lobby, si me deja, por favor, ahora hacemos un corte y nos vamos al lobby, bueno, acá estamos en, otra vez en Dreezer, y ahora voy a enseñar, y ahora voy a enseñar Skyworks, que, bueno, este Skyworks está muy bueno, por cierto, quería, perdonar por no subir video por casi un mes, que en el de Anarchive Actions, no lo, no lo dije, y acá está todo el lobby, vos te, vos si querés, podés entrar con, si querés jugar con amigos, vos te pones acá, y le dices a tu amigo que se, que se metan los dos, así todo junto, por acá, y si no, y si estás jugando solo, te metes acá, y acá, bueno, entonces ahora vamos a pasar, a la siguiente parte, bueno, acá estamos en la, en la parte de, de la siguiente parte del video, y acá les voy a mostrar el pvp, que acá es todo, pvp, matarse, modalidades, kpvp, assassincraft, y karozu, creo que es esto, pero ahí pueden probar, todo, eh, les voy a dejar en la descripción del server, obvio, eh, y, está muy bueno este server, por ejemplo, el no premium, y bueno, vamos en, en la otra parte del video, bueno, acá estamos en, en la, penúltima parte del video, enseñando a autorizar, y acá, en Drizar Warner no jugué todavía, pero en Escapa de la Bestia, sí, y en el juego de la Presi, o sea que, vamos a ver, acá, este es el lobby de siempre, que, que siempre hay, el lobby de este pichi, y también está, 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 está bueno, Escapa de la Vista, porque, hay pila de, 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 de trolls, de trolls, no, podríamos decir, de, bueno, de, 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 o sea, está, está nuevo, está en los checkpoints, de, de, de todo hay, pero, o sea, está bueno, por ejemplo, Escapa de la Bestia, Drizar, nos vemos en la última, parte, del video, bueno, acá estamos en la última, parte del video, lo voy a dejar, por aquí, viendo todo el server de, de, de Drizar, o sea, acá están, todos los mapas, estos Hangarheim, no creo que sea, survival, survival, perdón, pero, o sea, el mapa está grande, es gigante, lo malo, son los tiempos de espera, pero, para Juego de la Hambre, existen otros servers, ¿ta? bueno, acá voy a despedir al video, si les haya, si les gustó, dejen un like, suscríbanse, o, yo que sé, le den favoritos, decisión de, vuestra, bueno, acá voy a terminar el video, y, chau, chau.